Música Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenido a la asignatura Proyectos de Inversión. Esta asignatura se imparte en el sexto ciclo de la carrera Finanzas y tiene una valoración de tres créditos equivalente a 144 horas. Proyectos de Inversión es una materia que conjuga un conjunto de técnicas estadísticas y financieras estudiadas en otras asignaturas. Su propósito es fundamentar técnicamente las decisiones de ejecutar o no potenciales proyectos de inversión que demandarán recursos de financiamiento que exigen retornos financieros. Para el profesional financiero, las predicciones de rentabilidad de las empresas generan valor cuando todas las variables cuantitativas y colectativas han sido incorporadas en la formulación de un proyecto de inversión. Para responder a ese requerimiento empresarial, la asignatura se divide en cuatro unidades. En el primer bimestre, se aborda la unidad 1, que comprende las generalidades de proyectos de inversión, y la unidad 2, que abarca los componentes de un proyecto de inversión. Durante el segundo bimestre, estudiaremos la unidad 3, destinada a la formulación de un proyecto de inversión, y se concluye con la unidad 4, que comprende la evaluación de un proyecto de inversión. La técnica financiera es clave y representa la base del éxito empresarial. Le invito a empoderarse de esta valiosa herramienta financiera que le abrirá las puertas al desarrollo profesional. Le deseo el mayor de los éxitos, y recuerde que estaré acompañándolo en el logro de sus objetivos.